Señorita, ¿me puede explicar por qué no tiene puerta? Esto es muy peligroso. Oh, bueno, que te respondió la señorita. Yo hablo, señorita. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Ok, retorno de apareamiento entre los cinco. Una, dos, tres. En mi casa me reciben así, hermano. Ya no me has escuchado de fondo. Hijo, entonces ya te dije que te vayas de la casa, ¿eh? Agarra mi refufo, mi rebufo, refufo, refit. Bueno, a ver si este coche va... Esta moto va poca madres. Convuelvelo. ¡Ah! 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 instalado volando en el chido de Liu. ¡Ja! ¡Mamben! ¡Muy! ¡Manto bien chido! No, Liz, rico! ¡Muy pinche oyquín. ¡Nooo, otro! ¡No! ¡Casi te ahoga, ese animal! ¡Ve por tu kuruma! por qué? si yo estoy a gusto con mi moto entonces te vayas cerrado no es mi pedo ve por tu kuruma va a ser kuruma ya comence que pedo hijo viene 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 que viene 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 que se pueden acomodar hijo de la verdad ahí mero ya va otra vez ay este pendejo acomodate ándale así ay el toretto si muy chingón ya va una una dos tres este mero y me No me salí del carro, que p... De regreso también, ¿verdad, Iñaki? Yes Yo no sé qué tenemos que hacer, nada más igual, güey. O sea, el retorno, güey, en el de a comer... ¿Se vale chocar o no? Yes Sí, sí se vale, se vale ¿Sí? ¿Se vale chocar o no? Sí, sí Yes ¡Ufa! Aquí está el retorno ¡Te viene el pinche Memo por mí! ¿De qué se refiere el a comer? ¡Ah! ¡La vamos aquí en el dios! ¡No! ¿Quién va en primer lugar? ¿El Iñaki? El Iñaki Sí, güey ¡No mames! ¡Aquí en el dios! No los alcanzo, güey No, a mi pinche Nunca le falta modificarse, ¿eh? Si estamos... ¡No, güey! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Chica su madre! ¡Ahhh! ¡No chica su madre! ¡Fordón! ¡Nolutely! ¡NOOOO! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, 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 no... ¡Venga, vamos! ¡Venga, ay, men también! ¡Se arreglada! ¡Te arregla! jajajaja ¡nome! ¡tírenlo, tírenlo, tírenlo! oye, yo una vez me aventé, ya mira vamos Lio vamos, 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 vamos ¡lánzate, lánzate, lánzate! ¡chigua, chigua, 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 mami! ah, nomás, están todos los coches aquí hundidos ¡ indirectly! ¡Tolo! ¡Noma! ¡Ya llegué, güey! ¿Qué? ¿Te digo que ñeque ese ojete, güey? Me choca en las carreras normales y me choca aquí. Oye, güey. Sí, güey. Esta era la espalda, güey. Hazme cuenta que si me atravesas con un cuchillo, güey, me muero, güey. Ah... No sé si sabía, güey. Nada más que no sabía. Eso no me explicaron en matemáticas. Güey, viene con el flow acá en el toro. Uy, creo que vamos a explotar, güey. ¡Chingaro, Azumar! ¡Ay! ¡Qué pajo! ¡Dio! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pajo! ¡Güey, voy por la pared! ¡Güey! ¡Ay, ya no! ¡No manche! ¡No, güey! ¡No, güey, porque tu cuerpo me descarrelo ya, güey! ¡Oh, chingaro, Azumar! ¡No! ¡Neno! ¡No! ¡No, güey, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Oh, güey! ¡No, güey! ¡Y aquí, espérate, güey! ¡Acuántala garda, aguántala garda! no se que voy yo primero ah voy yo primero? uffa vamos a ponerle 10 tío tío me salí me exploté el campeón el cohete nooo no 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 po po no we vamos i i would be ¡Suscríbete al canal!